Con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Vamos a hablar un poco de una novedad que pasó en Rosario muy importante. Pasó hace algunos días, pero nosotros tenemos ganas de reflejarlo porque como muchas veces hacemos, las cosas buenas hay que contarlas también. Y lo que sucedió fue que en el hospital privado de Rosario se hizo un trasplante combinado, así por lo menos se lo llamó. Fue un trasplante que se llevó a cabo en el hospital privado de Rosario, en el HPR, de hígado, un trasplante renal y de hígado. Y nosotros vamos a convocar, estamos convocando ahora mismo al doctor Daminato, Facundo Daminato, para que nos cuente un poquito más, porque encima estamos en un momento de cuarentena y uno se imagina que para hacer una operación ya compleja en sí mismo, si lo metemos en este contexto, la cosa se complica todavía más. Así que le vamos a preguntar al doctor Daminato sobre cómo fue eso. ¿Cómo le va Facundo? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal Marcelo? Mucho gusto, buen día. Muchas gracias por atendernos y por contarnos un poco esta experiencia, creo que inédita en Rosario probablemente, esto usted no lo confirma ahora, pero además en este contexto, ¿no? Sí, tal cual. Este trasplante doble, hepatorrenal, es, marca un hito en la provincia de Santa Fe más que en la ciudad, porque es el primero que se hace en la historia de la provincia, y en un contexto de pandemia donde las cosas obviamente se ven muy complicadas, no solamente por la procuración de órganos, sino por los cuidados extremos que hay que tener con respecto al contagio de este virus que nos está azotando en este momento. Así que es una alegría enorme porque es un paciente oriundo de Misiones que estaba en plan de doble trasplante, hacía 55 días que estaba internado en el hospital privado, con una complicación puntualmente en el hígado, pero que también tenía repercusión en el riñón, por lo que se decidió hacerle un trasplante doble para mejorarle la calidad de vida. Y, bueno, llegó el día, el día 10 se realizó el trasplante doble, se hizo un primer tiempo de que corresponde a la cirugía hepática, una vez que se vio que el hígado se aceptó bien, se inició el tiempo quirúrgico renal, que también fue satisfactorio. En este momento el paciente se encuentra en sala general, ya casi descomplejizado completamente, ya no tiene más drenajes, se alimenta perfectamente, la función de su hígado y de su riñón son óptimas, así que está cumpliendo todavía un tratamiento antibiótico por lo anterior, digamos, antes de someterse al trasplante, él venía justamente con complicaciones en el hígado de tipo infeccioso. Así que realmente el paciente muy emocionado, porque tenía una calidad de vida muy mala, y se encuentra, digamos, con la posibilidad de reiniciar su vida, ¿no? Con todo esto. Facundo, se hace primero uno y segundo, y después el otro, ¿con qué tiempo, con qué diferencia, estamos hablando de un día, de dos días, en el mismo día? Bueno, ya se hace en el mismo acto quirúrgico, digamos, se arrancó a las nueve y media de la mañana, con un tiempo, digamos, del equipo quirúrgico de hígado un poco más prolongado que el renal, por la complejidad de la cirugía, pero siempre con el mismo tiempo anestésico, es decir, el paciente se indujo a la anestesia a las nueve y media de la mañana, aproximadamente a las trece y treinta, terminó el tiempo hepático, y a las catorce se indució el tiempo renal. A las quince y treinta el paciente ya estaba, ya estaba en la unidad de cuidados intensivos para su recuperación. Por lo tanto, entonces, dos equipos especializados trabajando en conjunto. Exactamente. Desde el primer minuto, ¿no? Los dos equipos juntos desde el primer minuto. Sí, tal cual. Me imagino, Facundo, que la logística de todo esto es, debe ser increíble, impresionante, desde el momento en que se conoce la posibilidad de contar con el órgano, también, además, ¿no? Tal cual. Todo esto comienza el día sábado por la tarde, cuando se hace la denuncia del potencial donante, que era multiorgánico. Se vio que era compatible con nuestro paciente, así que el equipo quirúrgico de hígado se dirigió hacia la ciudad de Río Negro, que era donde estaba el donante, para proceder a la ablación, y allí se trajeron los dos órganos. Durante la madrugada, y se comenzó la cirugía a las nueve y media de la mañana del día domingo. Así que, el trabajo mancomunado de muchos logró esto, porque realmente tenemos el equipo de anestesia, el equipo de nefrología y trasplante renal, el equipo de hepatología y trasplante hepático, más los dos equipos quirúrgicos, tanto de hígado como de riñón, administrativos, terapia intensiva, una cantidad incalculable de gente alrededor de todo esto. Facundo, ¿son todos médicos del hospital privado Rosario? Sí, 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 estamos todos incluidos en el grupo Gama, son todos cirujanos y médicos del grupo Gama, los que intervinieron en esto. Y además, me imagino que, por supuesto, esto tiene que tener un cuidado especial en todos los casos, pero en este momento de coronavirus, y de tanto contagio, y de tanto cuidado que hay que tener, habrá que haber, debe haberse habido, debe haberse puesto mucho más énfasis en la asepsia de todo esto. Tal cual, tal cual. Se hizo primero la detección del donante, o sea, hoy es negativo, obviamente, porque si no positivo se descartaba como potencial donante. El paciente nuestro llevaba 53 días internado en el hospital privado, también había negativo, así que se pudo realizar sin ningún tipo de problema. Los cuidados que se tienen que tener, obviamente son extremos, porque es un paciente inmunodeprimido, recibe medicación para que no rechace los órdenes, así que imagínense que es un paciente de altísimo riesgo, así que está con todas las medidas de bioseguridad, como para que esto no se complique con algo externo. Bueno, entonces, la operación propiamente dicha ha sido muy exitosa, y después de eso, la evolución que va teniendo el paciente, va yendo bien por lo que nos contaba. Sí, sobre todo la recuperación, el paciente cuando abrió los ojos, lo primero que manifestó fueron lágrimas de emoción, lógicamente, porque él se durmió sin saber lo que había pasado, y se encontró con que ya había sido trasplantado, así que la negría tanto de él como de todo nuestro equipo fue enorme. Ni hablar cuando fue a la sala general y se reencontró con su esposa, que es la que lo acompaña desde Misiones hasta acá, que hace 55 días que están internados y que están viviendo una lotería, porque realmente es así. Como esto depende de una donación de un órgano cadavérico, imagínense que se puede tocar, la felicidad de ellos es gigantesca, y el agradecimiento a todo el equipo, imagínense que también lo es. ¿Qué edad tiene el señor Facundo? Tiene 57 años, no me equivoco. Bueno, la verdad que interesantísimo, felicitaciones. ¿Cuánta gente participó cuando mencionaba todos los equipos, toda la gente que ha participado del hospital privado? ¿De cuánta gente estamos hablando, en definitiva? Sí, es mucha gente, porque los equipos quirúrgicos tienen por lo menos 3, 4 integrantes, más los equipos clínicos, que también tienen 3, 4 integrantes, más los anestesistas, más las circulantes, las instrumentistas, después todo el equipo de psicología, asistencia social, administrativos, realmente debe haber más de 20 personas involucradas en todo esto. Muy bien Facundo, felicitaciones, todos muy contentos que haya salido bien, por el señor, por ustedes, y por la ciudad en definitiva también, porque nos hacen quedar muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y realmente muy contentos, y esperemos que todo siga igual. Ojalá así sea, muchas gracias Facundo, adiós, hasta luego. Te tenga buen día. Buen día, hemos conversado con el doctor Facundo Daminato, que es uno de los profesionales que participó en este equipo tan multitudinario, del Hospital Privado Rosario, en este trasplante de hígado y riñón, que se hizo algunos días atrás en nuestra ciudad, que ha sido exitoso. Son ahora las 9 de la mañana, dos minutos. Gracias. 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 Gracias.